La celebración del Día de la Madre Posteriormente los primeros cristianos celebraban el Día de las Madres en honor a la Virgen María, Madre de Jesús. Durante el siglo XVII, en Inglaterra también se llevaba a cabo un acontecimiento similar, honrando también a la Virgen y el cual se denominaba Domingo de las Madres. En ese día los niños asistían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo celebraba el Día Libre para visitar a sus familias. En Estados Unidos, la celebración tiene sus orígenes hacia 1872, cuando Julia Wardowe, autora del himno de Batalla de la República, sugirió que esa fecha fuera dedicada a honrar la paz, y comenzó celebrando cada año encuentros en las ciudades de Boston y Massachusetts en celebración del Día de la Madre. Por otro lado la celebración de este día, está relacionada con la iniciativa de una joven llamada Anna Harviss, quien perdió a su madre Anna Rehebe Harviss en 1905, quien era una activista comunitaria de Virgen Occidental. Anna comenzó a enviar cartas a políticos, abogados y otras personas influyentes solicitando que se consagrara Día de la Madre el segundo domingo de mayo, el cual en algunos años coincidía con el aniversario de la muerte de su madre. Esto con el fin de estimular el respeto por los padres y fortalecer los lazos familiares. Para 1910 esta celebración se hacía en muchos estados de la Unión Americana, y en 1912 logró que se creara la Asociación Internacional Día de la Madre con el objetivo de promover su iniciativa. El Día de las Madres en México tiene origen desde hace más de 80 años, cuando un periodista llamado Rafael Alduzín que trabajaba para el periódico Excelsior hizo una invitación un 13 de abril de 1922 a toda la gente, para que propusieran un día de festejo a las madres. Es así como el 10 de mayo de 1922, por primera vez en México se celebra la Madres. Sea el país que sea, con sus distintas maneras de celebrar. La Madres son y serán el centro y soporte de las familias, por ello cada año la festejamos con abrazos, besos, regalos y muchas cosas más. Sin embargo recordemos que para demostrar a mamá todo lo que la queremos y respetamos, el agradecerle su amor, cariño, comprensión y cuidados, no es necesario esperar al 10 de mayo. Ella es mamá a diario y en todo momento, dale tu amor siempre. Felicidades a todas las mamás en su día.